Hola Objetivo Rortar a los Tres voces que me quedan Ostucalo Los tres voces que me quedan Vale Hoy mínimo a A Lady Señora no la hacemos Mínimo a Hoy a A esta no la hacemos Vea Ah, me acordaba Hacía un doble giro ahora No All right Nada, hay que hacerse a Hay que aprenderse a la memoria Problema en la segunda fase La segunda fase si que me da un miedo Que flipas Pero bueno Poco a poco Ah, me acordaba Ah, es verdad, hacía 3 Ay, me cogió Ay, me cogió Jodido, tío, está jodido Es que mete muchos ataques, muy seguidos Es muy, muy, es muy veloz No sé si cambiarme de fuego o ponerme la espada a corrosión Porque al ser humana y tal ¿En serio? Jodido Jodido Jodido, ¿en serio? Jodido 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 O sea, que si le paras ese Si le paras ese Hacen inmediatamente un contraataque de levantar Madre de Dios Va a ser largo, eh O sea, yo creo que en las 2 horas Hasta que me vaya Me voy a jugar Mike Hasta las 2 horas que esté Voy a estar con esto, eh O sea, buah Pero bueno, poquito a poquito Se hace lo que se pueda Ya está Aprendernos la primera fase Y luego la segunda No tiene más No tiene más No tiene más No tiene más No Joder Es un segundo más tarde Ahí ha encendido de la nada, tío No estaba encendiendo, rayos Se ha encendido de la nada No me hace a pegar romper la espalda, tío Así que sí, no va a producir eso No hay No hay ¡Ahí! Recuperamos No lo tengo ¡Oh! No me acordaba que hacía eso Esperaba, es verdad Aguantaba un segundo ¡Ey! ¡Toma! Fue más rápido ¡Ah! Me acordaba ¡Esta mierda de la espalda, tío! ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué mal! ¿Cómo? ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Woo! ¡Mai mi adiós! ¡Woo! ¡Oh! ¡Uy, qué paradón! ¡No sé qué va a hacer! ¡Ah! ¡Uy! Vale, la segunda fase es más cristalito, o sea tiene menos vida pero... pero uff pero hace mucho más daño, es un poco el... me sale el Elden Ring, el... la bestia clérigo No sé si dejarme, me voy a dejar el fuego para luego, porque luego le pego más ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Un segundito más tarde ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué cagón! ¡Cagadón, cagadón, cagadón! Ahí no... Ahí no había nada que hacer Un segundito... Un segundito... Un segundito... Un segundito... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y... Uy... ¿Qué es eso? Se te ha esperado un montón, tío... Oh, se espera un montón Ese ataque, tío Joder Oh, tío Nada, nada, no No sale Ah, un segundo más Un segundo tarde, tío Joder, ya me he matado No, es un segundo más tarde siempre Y este igual Y después de este no puedes curarte Tengo que meterme eso en la cabeza, tío Oh, lo ha hecho ya tres o cuatro veces Te pega el... O sea, cuando te da la patada Tienes que esperar un segundo Y si te pega Te echa para atrás Te cura, te confía Te curas tú que te confías Inmediatamente te pega el... Te pega una caída Me lo hace siempre porque me confío O sea, porque me confío Porque no me entra en la cabeza Pero bueno Ahora sí No, tío No me puede coger Joder, es verdad Que siempre hacen después un golpe No me parece que me Joder, tío. Ese es difícil de esquivar, ¿eh? Si estás al lado te lo comes, sí o sí. Joder. Joder. No. ¡Uh, me encerró! ¡Bah, me revienta! ¡Jodío! ¡Bah, me revienta! Mal inicio, mejor... Mal inicio, un poco mejor la continuación, pero inevitable. No me puede dar, no me puede dar. No puede darme nada. Cero, tengo que pararlo todo. No puedo recibir nada de daño. No puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Se me cago con la segunda, eh Esa la he visto venir Joder No te creo, de verdad no se puede esquivar eso, eh Cuando pega los 5 rayos, no se como hacerlo Si es que a mi me da miedo la segunda fase, tío Es lo que más miedo me da en la segunda Porque se convierte en un caos No te creo, de verdad no se como hacerlo Ay, que cagada Oh, que no hay que atacar Ay Ah, no estaba ni cerca del borde, tío Ah, Jesús No, Jesús ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡A tu casa! ¡No, no! Pegado muy rápido, ¿eh? ¡Bum! ¡Me muero! ¡Ah! Esquivado, pero vale Y eso es inesquivable Como de normal no estoy ahí delante ¡A tu casa! ¡Ah! Estoy en mala posición ¡Ah! ¡Uy! Vale ¡Ah! Siempre un poquito más tarde, tío ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! Vale Salvadita, no sé cómo ¡Qué pesada eres! ¡Ah! ¡Uy! ¡Jolín! Es que pensaba que le tendría que llegar el último ¡Señora, por favor, eh! Quiero decir ¡Joder! ¡Jolín! ¿Qué va a hacer ahí? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Que no puedo verla! No, hay que pegarla Hay que volverla Hostia, no la veo, eh O sea, es... Demasiado veloz No me puedo aprender Esos ataques Tengo que actuar De pura... De pura memoria O sea, perdón De memoria, no De puro reflejo muscular De que sea... Atacas, esquivas O sea, la primera Hay que hacer la perfecta Para tener un montón de viales Y luego hay que hacer la de... ¡Oh, qué ha pasado! Se ha vuelto loco Hombre, no estoy de acuerdo Pero vale No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Pero vale ¡Vamos! ¡Ay, casi! ¡Ay, qué mal! Eso de normal lo bloqueo ¡Uy, mala posición! ¡Oh, tío! De verdad, con ese ataque, ¿eh? ¡Mal! ¿Qué pasa ahí? ¡Holín! Hay una fastidia, eso es inmediato ¡Qué mal! Qué mal Qué mal ¡Oh! ¡Eres amasado! ¿Cómo? No, pero vale No, pero vale Bueno, a la primera vez podemos pasarla Pero la segunda, es que la segunda de verdad que no No veo, eh, o sea, no me veo Es excesivamente agresiva ¡Ay, qué cagada! ¡Ay, qué pesada eres! ¡Qué verdad! Cuando hace el following de la ristra de rayos ¡Qué mal, qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y es que ese no es difícil esquivar Solo se metes que son dos sticks muy juntitos Son dos, clic, clic, muy cercanos en el espacio ¡Oh, perdón! Ya está ¿Esto se está viendo? Sí, ¿verdad? ¡Oh, shit! ¡Oh, que me lo cargo! Así, más o menos Real shit Vamos a hacer así ¡Nos vamos a hacer así ¡Ne fertig! ¡No, no, no! ¡No! ¡Wow! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ah, vale, que esta es esta Ah, vale, 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 vale Ay, jodín No, oh, de verdad, que asco ataque, es que es imposible Oh, tío, esto ha sido muy bien, estoy comiendo un montón de mierda ahora Que me voy a estropearla, eh Tío, lo tenía, lo había hecho súper bien, pero se ha estropeado de una manera Enseguida con un par de follow-up se ha estropeado enseguida Está duro, está duro, está muy duro No! 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 ¡Ay! Es giro, es giro. Es giro, es giro. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Imposible! Es que no puedo esquivarla, ¿eh? ¡Es que son dos golpes! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Ay! Tendría que haber... Esa hay que bloquearla. ¡Imposible, eh! ¡Es que no puedo! ¡Es que qué paliza me mete, tío! ¡Es que qué paliza me mete! Es que no quiero ni pensar en esquivarla, en bloquearla. Pero qué paliza me mete. ¡Ah! La primera es larga también, pero es que tardo mucho en llegar. ¡Ah! ¡Ah! Me mata. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué da! ¡Era rojo! Mira, le consigo hacer dos en una sola atacada O sea, qué bien ¡Es que siempre, eh! Es imposible, no puedo No, es muy rápida ¡Joder! No puedo, tío No consigo bajarla más que lo que le devuelvo con tal Y lo que aguanto en intercambio de golpes Pero es un intercambio O sea, es un intercambio de golpes en el que ella me pega Yo le pego O sea, es muy... ¡Uf! Es muy siniestro ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias! No sé, tío, ese ataque Cuando hace la follow no soy capaz de seguirla nunca ¡No! ¡No! ¡Pero basta, tío! O sea, qué injusto Estés al lado y te haga eso No No, 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 no Es un ataque rojo Es un ataque rojo, tío Ya, si ya me lo sé de memoria El combate de la primera fase me lo sé de memoria Es hacerlo bien Y la segunda fase no sé cómo hacerlo O sea, llegar con nueve viales y rezar Devolverle si me que pude a las hostias No, no, no No, no, no No, no no No, no No Toma ¿como? ¿como? ¡Wow! ¡Ah! 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 Es que esa segunda tiene mucho delay. ¡Ay, no! Nadie le ha usado esa. ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Es imposible! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Lo devolví! ¡Ah, que me la devuelve! ¡Más veces! ¡Pero! ¡Deja de hacer delay! Es que hace delay. Es que tiene mil delays, tío. No se puede leer. O sea, es ilegible. Entre los rayos constantes, la velocidad, la que va la que va la, el daño que hace, los delays, claro, lo que faltaba. Ni siquiera es predecible, porque te ataca. Se detiene un segundo, te golpea. Entonces ya te meten. Lo de los 10 está bien, pero cuando te lo puedes leer, bien. Aquí es que no es legible. jodido. 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 Deben cuando sale algún dry, tío, que no... No veo manera de pasármela en dos horas, ¿eh? Porque es demasiado. O sea, es ilegible para mí. No puedo leerla. No puedo ver, hasta dentro. Y май Quel. No puedo ver. No puedo leer. No puedo ver, . Jodida. No Toma Que mal Paso 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 A pesar de esta fase ya llevo Bastante consistencia Venga ¡Toma! ¡Troparé! Ah, vale Que eran los cinco rayitos ¡Ay! ¡Joder! Jodido Ah, vale Es el... Estaba muy cerca, no tenía vida Bueno, vale Ok Hemos hecho alguna cosa Hemos progresado un poquitito No tiene mucha vida Si esta fase tiene más vida, no Muerte Ah Que mal todo, eh Que mal absolutamente todo Aquí Aquí ha sido Ha sido ridículo este try Oh, damn Esta tengo que hacerla bien, tío No, es que fatal, fatal Fatal, fatal, fatal No sé qué me pasa, tío Fatal Fatal, fatal Es que fatal, es que fatal Es que fatal Estos dos intentos, tío Llego bien, llego hasta ella Llego hasta la segunda fase, todo bien Y me equivoco y hago dos historias Que tela Que tela Ah, es que si no puedo, eh Joder Joder Digo, la estoy apretando tanto contra la esquina Al final la voy a apagar yo Ocho, ocho Ocho mierdas, eh Muy bien Ay, qué mal No, como me mato Vamos Casi Ah, ha sido una explosión después Ay, hay que devolverla Si eso es fácil, tío Es casi regalada Oh, casi Ah, tío, qué mal Imposible, eh Quiero decir No, es que Guau O sea, he ido con siete curaciones, tío Siete curaciones Y lo que me ha hecho Siete curaciones a fase dos Y lo que me ha hecho Es seguramente rápido, eh No, 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 no No, no, no No, no 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 Que mira que en esta fase no es Tampoco lenta del todo Pero jolín Toma La segunda fase le hace parecer Esta cosa un mastodonde Ay no llego Cagada Cagada Ay que asco de verdad Llego siempre a la segunda fase Lo cual está bien Venga Toma Paladón Uy Uy Casi esa tela tendría que haber devuelto Tengo que aprender a devolver el golpe cuando está en el cielo Me muero Chaval Tengo que devolver el golpe cuando está en el cielo Porque creo que si le pegas uno Pega varios Y es mucho daño Tío Es mucho daño Que no solo te ahorras Sino que lo Que lo estás haciendo Tío No sé si me hace la pena ponerse el fuego La verdad es que da igual No sé si es relevante Que puto asco de verdad Tío 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 Toma Toma No sé si me atrapa 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 No es malo Voy a ser mejor No, falladísima Joder, impresionante, tío Impresionante O sea, impresionante Impresionante O sea, madre mía No, falladísima No, falladísima No puedo No me arriesgo No, falladísima Paso este ataque No me gusta Esta triada no me gusta nada Este combo No, falladísima Que tengo 6 viales 5, 7 y voy a usar uno Vale No, malo, muy tarde Buena Buena O sea, no soy capaz O sea, no soy capaz O sea, me pega uno O me pegan todos La primera fase La primera fase la aniquilo La segunda Es un misterio No, falladísima No, falladísima No, falladísima Paso Paso Vale, pues no paso Vale, pues no paso No, falladísima No, falladísima Es que la hago Es que la polla, tío No, falladísima No Imposible Imposible Joder, es que está roja, tío Uy, que la ha quemado Es que no me puedo curar Me quiero curar Me quiero curar un poquito Por favor No sé Vale, bueno Le he quemado Gracias a utilizar El La habilidad Poderosa Con el La habilidad La habilidad poderosa Con la historia Ya está Uff Uff No me arriesgo No me arriesgo Eso no debería haberme dado Eso no debería haberme dado Eso me cago en todo, tío Vale He esquivado Es lo que tú digas Me atrapó Pfff No No Lo sabía Sabía que esa me la comían Ah, Dios mío Ah, Dios mío Ay, que es un giro Y eso es un rojo ¿Cómo puedo ser tan idiota? Me está empezando a afectar Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Es un bomb muy chulo Me gusta mucho Pero Es muy difícil Es una fase Es demencial Literalmente Este boss me está costando dinero Porque No pasármelo Me obliga a tener El El game pass Más tiempo Y por tanto Es un giro Y aquí pasamos El game test Me obliga a tener Y aquí Un saludo ¿Qué es lo que Un saludo Lo enfrá Es un mal Cs Deja paso es que tienes que esquivar o mira chica, puedes ser muy rápida pero que te teletransportes delante es que hace combos de 3 que me quitan toda la vida de los golpes no sé cómo hacerlo porque no no hay avance no mejoro me la dejo siempre al mismo punto la consigo quemar pero me la dejo siempre al mismo punto tiene muy poca vida es muy frenético el combate esto es un maldito tanque por qué mal es un maldito tanque ah, eso tendría que haberla como puedo recuperarlo nooo nooo aaaah a tío, un vial me ha quitado un vial gratis no, otro, en serio espera que me la va a liar tengo pocas curaciones no, es que no se puede tío tienes que o bloquearlo o comértelo joder tío oye, esa vez ay, que mal es que si sube para arriba no la veo tío es que no puede ser es que no puedo es que no puedo hace lo que quiere conmigo a ver lo que quiere conmigo tío es que no puedo get good me sube de nivel un par de veces que no se para qué es que no se para impresionante que al final me aprendí esta fase, eh de memoria planeado paso este ataque no me gusta que no, que no, que no que no ay, que fallo no, que no tengo que curarme si ah, no es que no puedo falle 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 que flipas falle que flipas y no me he curado tío falle que flipas tío bloquear el primer golpe es dificilísimo que cagada pasó este ataque que cagada no 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 que si le pegas mientras está haciendo esto te va a dar sí o sí lo que me parece súper injusto porque le puedes pegar a mitad de un paso este ataque ay que cagada vamos a mí merecido francamente merecido francamente merecido no creo que la mate en este día voy a jugar dos horitas y en dos horitas yo creo no me la hago pero bueno yo que sí voy a jugar le he parado la patada le he baiteado ese ataque, eh, apuesta toma paso ese ataque es lentísimo, no lo sé leer paso uy, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal oh, ya joder, ese golpecito, tío lo podría haber ahorrado no puedo es imposible para mí, tío como, me cao en todo, tío pero si te he pegado la... que me estás... o sea... o sea... o sea... o sea... le haces el stagger, te da dos golpes y luego explota en rayos que me estás contando... o sea... o sea... o sea... vale... le hago el stagger... lo tenía ya, tío, lo tenía ya... ah, como lo tenía... como lo tenía... porque la podría haber quemado... la podría haber quemado... como la tenía... o sea... le hago el stagger... la... la dejo... ah... y me pega dos golpes... y luego explota en rayos... ¿se puede saber qué stagger es eso? eso no es un stagger... no quiero... no me gusta este ataque... que no me gusta... haz lo que quieras, pero no quiero... me èỡi no qué no guau negativo que en Como la estoy putísimo poniendo Hostia Aún cago, ¿eh? Vale, no Uh, vale ¿Hemos aguantado a nueve? ¿Hemos aguantado a nueve? Increíble Voy a tomar una ¡Sí! ¡Dragómez! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Toma! Vale, 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 vale Cuidado ¡No! 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 Dios Qué buenísimo ha sido Me tengo que ir ya A jugar al Magic Justo He terminado justo Vale Luego sin eso seguiré Pero bueno Ahora hay 44 Impresionante Ha estado muy bien A la me tengo que ir Adiós